Sí, voy a hacer un poquito de reflexión sobre lo que es pasar de fase, pero si no me equivoco es muy posible que esta tarde el ministro de Sanidad dé una explicación mucho más detallada de todo el proceso y de cómo se va a producir el cambio y el paso de fases. En principio la movilidad en las fases a las que se vaya sucesivamente pasando se va a restringir a la zona territorial que pasa de fase. Si pasa de fase una provincia la movilidad por la documentación que se ha publicado y que está disponible está prevista para hacerla en esa unidad territorial. Si se pasa a una provincia una persona se podrá mover en el marco de esa provincia. Si se pasa a otra unidad territorial diferente que propongan las comunidades autónomas la movilidad será dentro de ese área territorial. Es por eso una de las razones por las que las unidades territoriales que se proponen desde los equipos técnicos del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Interior y de los otros ministerios que tienen una responsabilidad digamos de técnica y de valoración de la situación se proponen áreas que no sean excesivamente pequeñas porque la movilidad en esas áreas muy pequeñas no variaría sustancialmente con alguna movilidad de la que ya se dispone. En cuanto a las franjas en principio es muy posible que en la fase 1 habrá que ver cómo queda la orden final que la está haciendo la subsecretaría general del Ministerio junto con los otros ministerios. En principio habrá alguna variabilidad en las diferentes franjas pero se van a mantener unas franjas yo entiendo que similares a las actuales se está discutiendo ahora yo creo que en breve se tendrá una decisión final. El problema de las franjas no es tanto el que en una fase tengan que permanecer de forma muy estricta. El problema de las franjas es que están pensadas para evitar las relaciones o los riesgos entre diferentes grupos de riesgo, entre diferentes grupos de vulnerables con diferentes riesgos. Nos interesa proteger a grupos muy concretos y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de reducir la oportunidad de contacto entre posibles infectados y esos grupos vulnerables. Esto nos incita a que sin castigar a esos grupos vulnerables a estar encerrados en su casa se pueda garantizar una mejora en sus condiciones de vida y de movilidad actuales sin exponerles a un riesgo superior. Y eso en principio, el mecanismo que está ahora mismo establecido para conseguirlo es mantener unas ciertas franjas horarias que se terminarán de definir en las próximas horas antes de realizar la publicación de las órdenes ministeriales. Entonces, concretando a la pregunta de la sexta, en la fase 1, ¿se van a mantener las franjas horarias? Sí. ¿Podremos ir a una terraza o a una tienda a cualquier hora? Si se mantienen las franjas horarias. No recuerdo ahora mismo cómo está especificado el detalle de las terrazas. En principio se podrá ir mientras estén abiertas. No recuerdo ahora mismo si se les ha limitado algún horario o no. Pero en principio, según mi entendimiento y a la espera de ver cómo queda, yo entiendo que podrá ir mientras se les permita a las terrazas estar abiertas. Lo que no se podrá es, si hay una franja para hacer deporte, utilizar la franja para hacer deporte para abrir o no una terraza. Todo esto va a quedar especificado en las nuevas órdenes. Si me permiten, son aspectos que yo obviamente oigo y participo en las discusiones, pero no son aspectos que entren dentro de mi competencia técnica real. Lo más que puedo es trasladarle las discusiones que hay que todavía no están cerradas y por lo tanto yo creo que sería un poco complicado el que yo pueda darles una respuesta concreta y cerrada. Bueno, pues ya está.